Hola a todos y bienvenidos a la Universidad de Texas en San Antonio. Como ustedes ya saben, la familia es muy importante en el triunfo de sus estudiantes, especialmente durante el primer año del colegio. Al haber participado en la orientación, ustedes han demostrado una dedicación muy importante hacia su hijo o hija. Ustedes también han formado un compromiso para aprender cómo su estudiante puede sobresalir adentro y fuera de la clase. Nadie quiere más para sus estudiantes que la familia. Sin embargo, todos nosotros en el campus también queremos ayudarlos a todos ustedes. Por esa razón, los invitamos a mantenerse en contacto con UTSA. Por ejemplo, los invitamos a que ustedes se conviertan en miembros activos de la Asociación de Familias de UTSA. También pueden ponerse en contacto con las oficinas del campus con sus preguntas y preocupaciones. Y también los invitamos a volver a UTSA en el fin de semana familiar en noviembre. Una vez más, ¡Bienvenidos a UTSA! Esperamos poder colaborar con cada uno de ustedes. Juntos podemos avanzar a sus estudiantes hacia la graduación en cuatro años. ¡Suscríbete al canal!